Déjame un besito aquí en mi boca Para tenerla aprisionado Déjame un besito aquí en mi boca Para tenerla aprisionado Para recordarte siempre, siempre Ya que tú te marchas de mi lado Para recordarte siempre, siempre Ya que tú te marchas de mi lado Ay, que déjame un besito aquí Para tenerla aprisionado, sí Mi nena linda, dame un besito Para tenerla aprisionado, sí Déjame un besito aquí en mi boca Para tenerla aprisionado Déjame un besito aquí en mi boca Para tenerla aprisionado Para recordarte siempre, siempre Ya que tú te marchas de mi lado Para recordarte siempre, siempre Ya que tú te marchas de mi lado Ay, que déjame un besito aquí Para tenerla aprisionado, sí Mi nena linda, dame un besito Para tenerla aprisionado, sí Salud Ay, que déjame un besito Ay, que déjame un besito Ay, que déjame un besito aquí en mi boca Ay, que déjame un besito aquí en mi boca Ay, que déjame un besito aquí en mi boca Ay, que déjame un besito aquí en mi boca